Actualmente cuesta encontrar sonrisas cuando se comienza a sacar cuentas en economía, tanto las del hogar como en las empresas. Partiendo por las personas, el índice de confianza del consumidor realizado por Adimark registró una cifra de 37,2 puntos en junio, lo que significa una baja de 1,8 respecto a la medición anterior y marca uno de los peores niveles desde 2009, año de la crisis financiera mundial. Era una especie de amenaza que venía de afuera. La diferencia hoy día es que el temor y la incertidumbre más bien son internos. Hay una especie de temor a las políticas de gobierno, a la forma como se está conduciendo el país. En tanto, la Cámara de Comercio de Santiago dio a conocer el índice de expectativas empresariales, el que alcanzó 52,3 puntos, lo que representa un retroceso de 3,1 unidades respecto al registro de marzo y 13 puntos por debajo del promedio de la última beca. Es el punto más bajo desde la recesión del 2008-2009. Y se acercando, yo diría peligrosamente, a la zona de ya neto pesimismo que es debajo de los 50 puntos. Nos sorprendió la última medición del mes de junio, que el sector agrícola cayó a un nivel extraordinariamente pesimista. Pero así como tenemos el sector agrícola, también tenemos que en la industria, en el comercio, en el sector financiero, en la construcción hay avances marginales. Desde el gobierno hacen eco de estos resultados y parte del trabajo del Gabinete Económico irá también a tratar de restablecer las confianzas perdidas. Hemos dicho que no basta con las tasas de interés, no basta con una política fiscal expansiva, también tenemos que recuperar la inversión privada. Desde el gobierno hemos sido muy claros que vamos a estar trabajando en políticas que nos permitan recuperar esos niveles de confianza y de esa forma recuperar la inversión privada en nuestro país. Y las cifras negativas parecen potenciarse. La Universidad del Desarrollo reveló que el índice de percepción económica, IPECO, se ubicó en 98,7 puntos en junio, disminuyendo 5,2 respecto de mayo y 20 unidades de baja en 12 meses. Radiografías que evidencian el enfriamiento económico y que de no ser tratado a tiempo podría volverse una enfermedad crónica. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.